La democracia es la bolsa del mundo Lo que está en la alza Tu vida con los tíos En el frente levanta Y afectando la virgida La democracia Es la guerra de la dictadura De la guerra de los políticos Y sos de puta Bienvenidos al bienestar Pero olvida Elige a tu representante Elige ya a tu pensante De algo que te emboque La democracia Y afectarlo por mi la hipotretada Paga, salga, salga, salga y paga Cada vez es el protestor La democracia es Salón blanco más Y el poder capital es ¡Ya sabes! Elige a tu representante Elige ya a tu pensante De algo que te emboque Demografia ¿Para quién? Demografia Para ellos Demografia Burguesa Demografia Para ellos ¿Quién maneja esos silos? ¿Quién maneja esos silos? ¿Quién maneja esos silos? ¿Quién maneja esos silos? ¡Quién maneja esos silos! Elige a los principios del movimiento nacional Y demás leyes fundamentales del rey Sabemos bien lo que tenemos entre manos Y sabemos bien lo que nos jugamos Y este todo el mundo Y asente de votar ¡No votes! No dejes en sus manos el poder popular Y asente de votar ¡No votes! Cuánta mentira te has de fuerte tragar Y asente de votar ¡No votes! Y esta gestión será real si empiezas a luchar Y asente de votar ¡No votes! Todo es multidad Búsqueda de nativas Por eso ¡No votes! ¡Lucha! ¡Y grita! ¡Democracia! ¿Para quién? ¡Democracia! ¡Para ellos! ¡Democracia! 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 ¡Para ellos! ¿Quién maneja esos silos?